Yau, esta es la cobra de Poncho de Nigris, junto al Looky Bossy, Finicho y el DJ Cobra. Dímelo Poncho, yo soy Poncho de Nigris y ya llego papá. Ay, 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 de aquí la hecheve de sobra, el pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 de aquí la hecheve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. Ay, 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 de aquí la hecheve de sobra, el pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 de aquí la hecheve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. El Looky Bossy. Siento una sensación extraña en el hombro, pecho palomo y siento que me sobro. Mirada penetrante y cara tirachopo, se me quedan viendo y eso yo lo noto. Y hasta un perro me anda correteando y como quiera siempre la estoy librando. Soy como un pasegole, gallardo, papabono, como Aquino y Guiñaga haciendo magia en el fútbol. Ay, looky Bossy. Y recuerden amigos, tu éxito será la amargura de algún mediocre. Y esta canción se te mete a la tatema, tatema, tatema. Ay, 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 de aquí la hecheve de sobra, el pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 te aquí la hecheve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. Ay, 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 te aquí la hecheve de sobra, el pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 te aquí la hecheve de sobra, faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. ¿Para sacar la cobra? Es la F. Llegó la hora de la alegría, cotorreando con la banda todo el día. Se me escucha rara mi psicología, pero la cobra la va a bailar hasta tu tía. Claro. ¿Será que le gusta rápido? ¿Será que le gusta lento? Dale, hasta abajo y disfrutemos el momento. ¿Será que le gusta rápido? ¿Será que le gusta lento? Que cobra está matando y controlando el movimiento. Puyaca, puyaca, puyaca. Poncho, de Negri, DJ Cobra, Vinicio, el looky Bossy. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que quieren es pompeo, eh. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que buscan es pompeo. Ay, 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 tequila y cheve de sobra. El pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 tequila y cheve de sobra. Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. Ay, 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 tequila y cheve de sobra. El pompeo se va a formar ahora. Ay, 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 tequila y cheve de sobra. Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra. Colombia y México una vez más. Rompiendo y sacando del estadio. El DJ Cobra, el Fuinillo y Poncho de Negri. Y como dijo papá, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El primero y el último. Y desde Monterrey. Para el planeta. Que es la neta. Colombia. Colombia. ¡Keiji! ¡Suscríbete!